Ella es talentosa, ella es risueña, ella es carismática, dinámica, pero sobre todo ella es sensual. Bienvenidos a lo mejor de Tengo Talento, Mucho Talento. El día de hoy veremos los mejores momentos de Ana Bárbara. ¿Están listos? ¡Arrancamos! Delante de mis compañeros, que me hicieras el favor de... Claro que sí. De casarme pues con Ana Bárbara. ¿No? Yo voy a ser un witness. Pues... Óperate, no, ya, por favor. Jiquis de testigos. Ay, gracias, sí. No, claro que sí, faltaba más. Va saliente de notas, Ana Bárbara se casa. Va al revés. Bueno, va al revés, ¿cómo va al revés? ¿Así va o cómo va? Pues, sí, sí, es virgen. ¿O soy virgen? No, sí, soy virgen. Bueno, entonces, así. Don Cheto acepta a Ana Bárbara como... ¡Traya al niño, Don Cheto! Oye, por favor, puedes poner el... Por favor, por favor, pon atención, es el momento más importante en mi perra vida y no estoy poniendo atención. Don Cheto acepta a Ana Bárbara como su esposa para vivir juntos en matrimonio, para amarla, respetarla en el... ¡Qué bonito! En la enfermedad. Ay, sí. Siempre pensé que iba a ser testigo en alguna de las bodas de Navarra. Sí, Ana, por favor. No voy a madriar, ¿no? No echar agua, ¿eh? Permítame, jueza, no está poniendo atención la novia, ponga atención, por favor. Otra vez, pregúntale. Está llorando en serio. Don Cheto acepta a Ana Bárbara como su esposa para vivir juntos en matrimonio por el resto de sus días. No llores, chiquis. ¡Se aceptó! ¡Se aceptó! No, espérense, espérense. ¿Usted aceptó? Se aceptó. Ana Bárbara acepta a Don Cheto como su esposo para vivir juntos en matrimonio por el resto de sus vidas. Don Cheto, présteme eso, por favor. Me quiero acordar yo de una vez, de un día. Don Cheto, póngame el velo porque quiero velo. ¿Cómo es? Ahí en el chonga. No, yo no me caso sin velo. Yo no me caso sin velo. Mire, vamos a hacer una cosa, Don Cheto. Ok, va. Necesito pensarlo un poquito. Ay, ya te ven nice. A ver el anillo. Te ven muy bien, ¿eh? Sí. Ok. Si lluvia canta bonito, lo voy a tomar como un mensaje divino de que me voy a casar. A ver, ya aparezco la novia de beber. No me quedes mal porque esta noche ya estaba todo preparado. Ya había rentado ahí el ramado de Sur del Monte y ya renté un cuarto año. El ramado, esas son ramadas, ¿no? Ahora sí, lluvia, todo tuyo al escenario, hija. Hazlo por mí y por mi futuro. Mira, ya te tengo ramo, mire. El ramo, mucho talento. Yo te voy a casar. No me voy a casar. Dime los corazones. No, no. Dime que me quieres. Dime que me dañas. Dímelo, por favor. Oh, no, no, lluvia. Estás casando, mamacita. Te salvaste, mire. Mire, Don Cheto. Te salvaste. Este fue un mensaje divino y Don Cheto, su momento. Mire, ¿cómo es, Pepe? Dile, dile. No, lluvia. ¿Por qué me hiciste eso, mi lluvia? Hazle y si un día te enamoras, hija, y ya no quieres andar con esa persona, díselo en su cara porque es muy difícil que no se entere. Por la televisión, por la revista. Yo se lo dije aquí. No me hiciste nada. Te lo dije, Ana Bárbara. No. Me vas a extrañar cuando tengas ganas de esta panza acariciar. Me vas a extrañar. No, yo me puse chinita por lo lindo que la canté. Sí, la cantada es muy bonito. Ana Bárbara. ¿Me puede pedir disculpas, por favor? Venga, públicamente. Públicamente. ¿Sí sabe qué? Vamos a un corte comercial y regresamos. No, no pida mi disculpa. Tengo talento, mucho talento. Pida mi disculpa. Las mejores mujeres cantando. Venga. Pida mi disculpa. No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Usted no canta, pero encanta. ¡Ay, chiquilla! ¡Ay! ¡Ay! Está muy bonito, ¿verdad? Estamos bien. A Tolito con el dedo también. ¡Ah! Ayer cumplí 16. ¡Oh, la gran! ¡Oh, la gran! Lo más increíble de todo es que esta vez abril cayó en mayo. ¡Sí! ¡Está buenísimo! Está buenísimo. Está buenísimo. A mí me encantó. Estuvo bien. Un cabo de palabras, pero no es un chiste. Y vamos a descubrir cuáles son estas que pasan. ¿Por qué no se va a American Idol en todos sus pies si no le gustan las letras de acá? Yo me voy a ir a la próxima. ¡Que te vaya bien! Como dice José Alfredo, ojalá que le vaya bonito. Yo por lo temporal no voy a estar aquí, ¿o? ¿No? Me voy a American Idol. ¿Me están a ver? ¿A American Idol? Sí. Ana Bárbara, o que movemos a Ana Bárbara también aquí. No somos nosotras inútiles. Ay, por favor, muévame un poquito porque se me va mal la cara. ¿A Chiqui quiere voltear a ver a Chiqui? Ah, no me agarren las nalgas. Ahora sí, adelante y ande dispensada. Gracias, Don Cheto. Así me veo más delgada. Eso que le tiró en la canción, volteaba tararara y me tiraba a mí. Sí, la historia la hice entre ustedes aquí. Qué mala cara ves de mí. Es que entre ustedes hay algo. Se llama sexual tension, se llama. Hiciste muy bien. De hater. No, no estoy de hatería, estoy pensando algo. O sea, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala. La mala. No, primero la buena. ¿Para qué pregunta? ¿Qué fue eso? La buena interpretó bien. Eso, yo lo acabo de decir. La más buena. Cantó como debió haber cantado la vez pasada. La más buenona. ¿Ah? Ana Bárbara. La mala. Dos veces he visto a Ana Bárbara que se pone la piel chinita. La primera, hoy aquí con tu canción. Gracias, Don Chiqui. La segunda, cuando me levanto en la mañana y me la acerco recién levantada y le digo al oído, ¡Levanta! ¡Ay! Me muero de nada, Don Cheto, sin intimidades, Don Cheto. No, sin intimidades, esto ni existe. ¿A que usted no notaba lo que yo estaba pensando, Don Cheto? En mí, si ella dijo que en lo que te iba a cenar, estabas pensando en mí, baby. Baby. ¿Cómo te vas a atascar como lo que eres? Sí, cómo no. Y ay, ay. Y encontró a un hombre que sí la apoyaba. Y de hecho, si me está escuchando, quiero mandar un saludo a ella. Ana Bárbara. Te juro que ahora sí creo que era alguien más. Lo engaño. Al que me pegue. Le pego. Al que me use. Lo. Ay. ¿Qué pasó? No, hace así. 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 Ay, no. ¿Ten lo visto cuando Ana Bárbara me la dedica? Oh, me vale. El otro día estaba yo. ¿Te acuerdas que estaba yo en Puruchón y se da, mi amor? ¡Ay! Nos vemos. Es que ya vimos la imagen. Y que se me pone enfrente y con la escoba y que empieza. El hombre que iba. Y yo la miré y le dije, hazte por favor por un lado que estoy viendo la tele. ¡Ah! Yo preguntaba a Ana Bárbara, escuchando su comentario. O sea, estaba diciendo que ella se puso la vara alta y usted dijo, pues, que hay que atacar. Hay que. Hay que preguntar a usted. Cuando la vara está alta, ¿usted le barre o le atora? Pues yo creo que depende qué tan alta esté. Depende qué tan alta esté. ¿Tú le atoras o le barres? Yo le atoro, yo le atoro. Sí, le atoré. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbara! Talento fans, gracias por habernos acompañado en un episodio más de ¡Tengo talento, mucho talento! Estaremos atentos a sus comentarios, mas no se olviden de revisar EstrellaTV.com para ver los episodios completos. Así es, EstrellaTV.com. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!